Bermejo City rompiendo aquí, tú sabes, activo 411, una gala de Bermejo, cero multo. Guapé, guapé. Guapé, guapé. Los guetorianos aquí con nosotros, tú sabes, aquí con el tiempo. Los guetorianos. 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 Tú sabes, Giovanni Gueto, compartimos con nosotros aquí. Miren pa' aquí. Aquí vamos rompiendo el Bermejo, sí. Venga. Venga. Fuera. Venga. Fuera, fuera, fuera ´ patron. Ven, ven, ven. ola, ven. Ve, ven, ven, ata, ven. Como se swing? Venga, ten, ven. Ve, ven. Ve, ven. Sigo. Vamos, dame tarea, dame tarea, Anaísa, muévelo, 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 Anaísa, que aquí Con Giovanni, bendecido una y mil veces, rompiendo Quieto, quieto ¿Qué usted dice del canal de Bermejo? Hay que hablar Está hablando solo, dice hermano Nos aproximamos con tu empoderoso, dice hermano Este año va a ser Mercedes Salvador Dígame usted que es de los míos ¿Usted se va de pecará? Y usted se va Aquí los vetorianos, los vetorianos antiguos, rompiendo ¡Ale, Mercedes Salvador! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Firilza, aviva! ¡El del Diento va a dar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!